Hola, soy Che Juanito Berbeo y esta es la guía de comida para personas recién llegadas a Australia. El video de hoy, la segunda parte de los cortes de carne de res, lo que no encontramos en el primer video. ¡Vamos! Cayo de res o mondongo, pero también el libro, se llaman abstract los cortes. Gígado se llama half living. Carne para desmechar, bata de res, se llama flyers. Gula de res, oxtel. Lengua para hacerla sudada, se llama oxtan. La pata de res para hacer el guiso de pata, esta, que se llama cow's feet. Tira el asado, para hacer el asado argentino, se llama chow rib o beef asado. La riga, para hacerla comiendo su chava, se llama chow. ¿Qué les pareció? Cuéntame qué les gustaría ver en nuestro próximo video. Muchas gracias.